Hola a todos, soy Esarina Jerez, hija de la exprisionera política del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, Irlanda Jerez, quien estuvo presa por casi 11 meses. Y quise hacer este video para expresar mi infinita gratitud primeramente con Dios por haberme acompañado durante todo este tiempo de crisis, de cambio, de mudarme de mi país y venirme acá y nunca haberme abandonado. Bueno, siempre tuve fe y bueno, también quisiera agradecer por supuesto al gobierno de Estados Unidos porque me ha brindado una oportunidad nueva, porque me ha abierto sus puertas para estar acá de una manera legal. Sé que mucha gente está luchando por esto y les digo que no desfallezcan, que sigan adelante. Y bueno, una oportunidad nueva que tengo para empezar de cero. Una de las cosas que más me dolió de dejar Nicaragua fue dejar mi carrera. Y si Dios quiere, próximamente podré retomarlo. Quisiera estudiar ciencias políticas, derecho. Siempre ha estado en mí. Los que me conocen saben lo mucho que me gusta el derecho. Y bueno, qué mejor que aprovechar esta nueva oportunidad para hacerlo. Muchas gracias a todos por mandarme sus mensajes de felicitaciones, de que se sienten muy felices por esto. De verdad, que aunque no me conozcan, siento ese cariño y esa alegría sincera de parte de todos.